Más, menos Me ha dado a morir una y de otra para caír Así que es que no hacerlo este fin de semana Yo podría esperar un buen rato en esa línea larga, interminable Que busca el título de los completos dentro del YouTube ¿Eso puede ser uno? Pues ese es el troco que lo podemos hacer bien Porque queda con el de ahí en la presentación En la presentación, en la presentación Lo tenemos en la presentación Bueno, listo también para las antiguas